Gloria a Dios, Aleluya No me dejes solo en el camino, no me dejes solo en el camino Dígame Jesús que estoy contigo, y hazme un vencedor en el enemigo Y hay momentos en el que ya no puedo Dar un paso hacia tu presencia, pero al recordar lo que me espera De mi vida que se vuelva a sacar fuerza Y al mirar de la pena tú estás, esperando a todo el vencedor Y su palabra lo dice y es por eso Que te sigo, mi Señor, nunca me dejes Y al mirar de la pena tú estás Esperando a todo el vencedor Y su palabra lo dice y es por eso Que te sigo, mi Señor, nunca me dejes Y no me dejes solo en el camino No me dejes solo en el camino Dígame Jesús que estoy contigo Y hazme un vencedor en el enemigo Y hay momentos en el que no puedo Y ya no me dejes solo en el camino Y ya no me dejes solo en el camino Y ya no me dejes solo en el camino Y ya no me dejes solo en el camino Y ya no me dejes, si tu eres solo en el camino De mi vida que se vuelva a ethML Y ya no me dejes solo en el camino Y ya no me dejes todo en el camino Y ya no me dejes solo en el camino Coronado y alabanza, con la tu nombre llenó Los deseos de este mundo trajo Me han mochado de saliento y dolor Las palabras de mi fuerza y amor Me han servido de alimento para seguir con valor No me alejes de tu mano, Señor Guárdame en tu santo adentro No quiero estar en tu sitio Voy a alabanza, voy a tu nombre llenó Los deseos de este mundo trajo Ha causado desaliento y dolor Las palabras de mi fuerza y amor Me han servido de alimento para seguir con valor Y así nos queda Ay, Dios, levanta su mano De la mano, de la 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 mano Señora de victoria Dígame, Señor, Señor Gracias por la fuerza Gracias por que tu palabra dice Que los que aman a Dios Todas las cosas de Señor Las quieren, aunque ahora No entiendan, Señor O sea, acá, acá, acá Y acá, 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 acá Pero Dios, 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 Dios Yo exalto tu nombre Aunque no entiendan, Señor O sea, acá, acá, acá Y acá, 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 acá Y acá, 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 acá Y acá, 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 acá Todos te adoramos Espíritu Santo Todos adoramos tu nombre, Señor Gracias por tu misericordia Gracias por que tus manos Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia Porque tu amor Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia Pero Dios Hoy estamos, Señor Todos días De terminar este año Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia